Ahora, la inocación en un minuto. Los accidentes de tránsito con víctimas mortales van en aumento en Tabasco, conducir en exceso de velocidad y en estado de ebriedad las principales causas. Diputados piden a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes implementar campañas para disminuir los índices fatales en vías del Estado. Por segundo año consecutivo el Gobierno del Estado realizará en el Parque Tabasco Doramari al Festival Navideño, del 17 de diciembre al 6 de enero habrá más de 20 atracciones gratuitas. Más de 140 expositores locales, nacionales e internacionales y Colombia como invitado participarán desde hoy hasta el 27 de noviembre en el séptimo Festival del Chocolate Tabasco del Edén para el Mundo. Propone el diputado del PRD, Marcos Rosendo Medina, modificar la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos para contemplar sanciones y hasta 7 años de prisión. Ahora, la información en un minuto.